La Navidad es todo aquello que nos hace recordar La Navidad es todo aquello que se brinda sin reservas Una flor, un beso, la ternura del amor La Navidad es todo aquello que nos hace recordar Que la vida es bella, que diciembre es amor ¡Feliz Navidad! ¡Y próspero año nuevo! Alcaldía Otavalo, Administración 2014-2019